Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo Se peinaba en madrugada para recibir al sol Se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales Con sus manos una cárcel para atrapar al sol Y su mirada detenía la alborada, me decía soy un hada Volaré hasta tu almohada, apuntarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas Que en su vientre viviría, porque sabía que yo pienso en ti Yo pienso en ti y en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tu mirada Ella era extraña, me escribía unos poemas Que más bien eran teoremas, que rompían los esquemas De cualquier verso de amor y de pronto una mañana Se trepó a su poesía y dejó en caligrafía un papel diciendo Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tu mirada 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 Y yo, pienso en ti, y yo no me ama.